Las filas de Alianza Y bueno, y se va a ir No, pero se va a ir Vladimir Disparo de larga distancia ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Narciso Orellana! No se lo puede creer ¿Dónde acaba de poner la pelota? Alianza 4 Chalatenango 0 Usted diga eso, señor Pero le puedo asegurar Que Chicho Orellana Sí sabe lo que quiso hacer Y sabe por qué se lo digo Porque desde hace rato Le viene pegando de larga distancia, señor ¡Suscríbete al canal! 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 Back to yesterday with you, I want to stay Hold my heart, keep my love contained I came so close to being there My hopes are looking at all But can't see the fire When I see the light I know it's night But the night is calling The night's calling me I don't wanna fight And my city's drifting away I know it's not right But the night is calling The night's calling me I don't wanna fight And my city's drifting away I don't wanna fight I think it's only ¡Gracias! 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 ¡Gracias!